En los últimos días han ocurrido en el país hechos de violencia que nos han indignado a todos y a todas. De manera justificada, ustedes exigen a las autoridades un mayor esfuerzo para luchar contra el crimen organizado y detener los homicidios que atentan contra la tranquilidad pública. Los cuerpos policiales trabajan sin descanso y se multiplican para atacar a las redes de narcotraficantes responsables de la mayoría de estos crímenes. Revisaremos y agilizaremos procedimientos para expulsar del país a personas extranjeras vinculadas a actividades delictivas, siempre apegados al debido proceso y a la ley de migración. No podemos permitir y no permitiremos que ciudadanos de otros países vinculados con redes criminales sigan desarrollando aquí sus actividades amparados a nuestro Estado de Derecho. Intensificaremos el control y rigor en la tendencia de armas e impulsaremos la prohibición para importar municiones de armas pesadas. Incrementaremos los operativos policiales en carreteras. Reforzaremos las operaciones policiales tanto contra las grandes redes como contra el narcomenudeo en todo el país. Ampliaremos la cooperación policial con las marinas de Francia y Holanda para potenciar el control del Mar Caribe. Analizaremos de manera detallada y responsable el tema de los combustibles subsidiados en coordinación con el sector pesquero. Ampliaremos a todas las cabeceras de provincia proyectos preventivos pilotos ya existentes que son muy exitosos orientados a jóvenes en riesgo social. Fortaleceremos la coordinación con el Poder Judicial para mejorar los resultados en el combate contra el crimen organizado, incluyendo el intercambio de información de inteligencia.